la brisa me trae loca igual de todas maneras yo les voy a enseñar todo lo que hay de aquí arriba ya no hay nadie pero me voy a poner la masquería hola amigos lo prometido es deuda por aquí les voy a dejar ya arrancando este vídeo algunas imágenes del pueblo más cercano y los alrededores a mi casa mientras sigo yo un poco badeando porque es que he estado ocupado haciendo algunas diligencias fuera de inglaterra pero por aquí miren van a ver el boulevard llamado high street van a ver imágenes del castillo de rochester rochester que los ingleses lo llaman roches bueno van a ver parte de la catedral de rochester también que es la segunda más antigua de toda inglaterra es una lástima que no estaba abierta porque no puede tomar imágenes pero nuestra productora gilene porras conocida como nanny porras que es pues en el medio muy conocida desde los tiempos de su paso como regidora por la compañía nacional de teatro en mesura se encargó de insertar algunas imágenes del interior de la catedral para que ustedes disfruten a plenitud de todo desde la catedral bueno tienen el castillo tienen parte del río de midway que se pegue en algún momento con el mar tienen imágenes ese ese río de midway también se da la manito por ahí o los deditos chiquitos con el tamesis en algún punto aunque bueno que se dé la mano con el bar no es nada difícil ya que esto es una isla les dejo imágenes de alguna galería que está también en el boulevard pues nada disfruten el viaje se le va a poner una musiquita lo que resta y les dejo un abrazo no los acompaño hasta el final desde por despedidos con un besote miren la verdad es que yo no sé si lo estoy haciendo bien pero estoy tratando haciendo mi nombre de esfuerzo ok un beso miren la verdad es que se les diga que se te gusta la tienda que se Entonces, dependen de todo, ¿no? Sobre todo ropa, pero también cosas para la casa, todo. Cada precio es muy, muy económico para la gente que no tiene ni idea o seguridad. Entonces vamos a ver si a detectar la prensa. ¿Qué es eso, eh? Porque no tiene ni idea. Como por ejemplo esta tienda, que se dedica a hacer promociones pareciadas a las minas. Entonces tiene cualquier cantidad de cosas, por ejemplo. ¿Qué es eso? No, ni idea. Pero es súper mejor que el suelo. Ay, pero así me dijo esta chévere, ¿no? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok. Ok. Y acuerdan que les acabo de enseñar Miren ese muro Yo creo que ustedes vieron en el otro video Voy a hacer una de mis colindas Tiene todo el piso que hay Pero miren a donde es Que colinda es Pa, 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 pa Esta bien Este es el río de Midway Pero Pero Esto Desemboca al mar Y en algún punto Se une al Tarnis Ya les dije que esto no es un canal de turismo Pero quiero enseñarle mis alrededores Ya que voy a hacer un programa de Por mi casa Y de alguna manera va a estar Por mi casa Quería que se ubicara para que no se vean Pero No 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 La verdad es que es mucho frío, la única que anda faroleando por aquí esta hora. Con este frío tan criminal soy yo, pero espero que mucha gente se pase por estas calles, por estas calles, de mi mano, por estas pues, ya vivimos las ondas, vamos a ver unas distintas, tenemos mucho más natural, más tornados, andando en calles diferentes, las que pudieron hacer. A ver, este, parece una buena foto, que es un hombre, simplemente voy a ver lo que me hace, a ver. Ya puede ser una buena foto, si me acuerdo, un diablo, me arreglaré un texto. Regularmente estoy un poquito más peinada, porque hay que decir, arreglate esa greña.